Hola, mi nombre es William César Rafael Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, soy un estudiante que está certificado en HCA Routing and Switching de Huawei, también en el módulo 1 y módulo 2 de SCNA versión 7, y también soy Pentester Junior. Actualmente ocupo un cargo en la empresa OpenSET, y pues hoy hablaremos sobre inicio como Pentester Herramientas para DAST. Quisiera aclarar que esta charla está orientada para las personas que recién están entrando al mundo de la seguridad y que aún no han realizado su primer trabajo como Pentesters, pues estaré dedicado a brindarle consejos, algunos alcances de herramientas y vulnerabilidades presentes en aplicaciones web, y pues otros conceptos más. Empecemos. El primer subtema, conceptos básicos de redes y seguridad. Empezaremos con protocolo. Un protocolo, si es que nos dedicamos a buscar sobre algún específico, en este caso GTP, diríamos que es un conjunto de pasos que está regida bajo reglas y normas, donde hay dispositivos implicados que intercambian información para poder acceder a un servicio, en este caso sería el de descarga y subida de archivos. Si habláramos del protocolo HTTP, un conjunto de pasos donde están regidas bajo reglas y normas que se tienen que cumplir para poder acceder a páginas web, si habláramos de DNS para poder resolver nombres de dominio. Entonces, en conclusión, un protocolo es un conjunto de pasos para poder acceder a un servicio. Pasamos al siguiente concepto, que sería un host. Un host no es más que un dispositivo de red que está conectado a una red, valga la redundancia, y que pues tiene un identificador, en este caso sería un IP. Una laptop, una PC, un servidor, un dispositivo móvil, una impresora, una fotocopiadora que soporte dirección IP, ya es un host en una red. ¿De acuerdo? Con este concepto previo vamos a pasar a lo que es un servidor. Un servidor es un host que provee servicios a otros hosts. ¿De acuerdo? Esa es su definición clara. Ahora, acá vemos una PC que está actuando como servidor. Pues los servidores no solamente son esos dispositivos grandes, que están caros, y pues que tienen grandes capacidades por los componentes de hardware que tienen, sino que una laptop y una PC también puede proveer servicios. ¿De acuerdo? Un host, que es un servidor, pues puede proveer varios servicios a la vez. Como vemos acá, este servidor provee servicios de páginas web, de FTP, y también de resolución de nombre de dominio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que el servidor sabe a qué servicio quiere acceder un cliente? Con esa premisa pasamos al siguiente concepto, que serían los puertos. Un puerto es un número que va a identificar a un servicio. En este caso, el protocolo HTTP, pues pueden acceder a estos servicios por el puerto 80. Entonces, cuando un cliente quiera acceder a esos servicios, va a tener que apuntar sus mensajes hacia ese puerto 80. ¿Ok? Entonces, si es que quisiera acceder a los servicios de FTP, entonces tendría que apuntar sus mensajes hacia el puerto STI-91. Bien, pasamos al siguiente concepto, sobre qué es una red. Explicado en este gráfico, diríamos que es un conjunto de hosts que están interconectados por un dispositivo intermediario en un área. ¿De acuerdo? Para que ellos puedan intercambiar información. Esa es la definición básica de lo que es una red. Pasamos al siguiente concepto, sobre qué es un firewall. Podríamos imaginarnos como si fuera un miembro de seguridad. ¿De acuerdo? El que está en la puerta de una empresa y pues él es el que filtra a todas las personas que van a entrar. Entonces, un firewall es así como un miembro de seguridad. Él va a encargarse de filtrar todo el tráfico que ingresa a una red interna, a la red interna de una empresa. Y también va a filtrar los datos que salen de la red. Entonces, de acuerdo a las configuraciones que el administrador de red haya establecido en ese firewall, pues este va a decidir si es que pasa el tráfico, si es que no pasa el tráfico o que simplemente las dropee. ¿De acuerdo? Hay dos tipos. Uno que es el de hardware y otro que es el de software. El software está instalado en cada host y pues el de hardware es un dispositivo la cual se pone entre la red interna y pues las redes externas, ¿no? Porque hay un camino y por él tiene que pasar todo el tráfico. Pasamos al siguiente concepto sobre qué es un pentester. Es un profesional que va a simular ataques reales, ataques de personas maliciosas, de atacantes, de ciberdelincuentes que lo que quieren es robar información para posteriormente monetizarlas de alguna manera o que simplemente quieren denegar los servicios o dañar la infraestructura del cliente. Entonces, lo que hace un pentester es simular este tipo de ataques para poder buscar vulnerabilidades y vectores de ataque. Y posteriormente va a evaluar los riesgos y el impacto que estos representan para el cliente. ¿De acuerdo? Esa es la definición de pentesters. Ahora pasamos al siguiente subtema que es los dominios de las pruebas de penetración. Bien, existen tres dominios en el pentesting, en el mundo del pentesting. El primero es el de infraestructura, el segundo es de otros y el tercero es aplicaciones web y móviles. Empezamos con el primero. Estos se dedican a testear los sistemas operativos, software base, mientras que en el dominio de otros, por ejemplo, las pruebas de ingeniería social, pruebas de instrucción física y demás. En lo que nosotros nos vamos a enfocar en el dominio que nos vamos a enfocar es en el de aplicaciones web y móviles. Hay dos conceptos claves y comunes que son el DAST o el SAST. ¿De acuerdo? Entonces, pruebas de seguridad de aplicaciones, AST. El primero es el SAST. Es el primer tipo, ¿de acuerdo? Pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas. También conocidas como pruebas de caja blanca. Se encarga de evaluar el código fuente de las aplicaciones para poder encontrar deficiencias. ¿Por qué? Porque no se han utilizado buenas prácticas a la hora de desarrollar las aplicaciones o porque se utilizaron patrones de desarrollo no de la forma adecuada. Entonces, hay herramientas como SonarCube que nos brindan un análisis para poder detectar estas deficiencias. Luego tenemos el otro tipo que es DAST, que son pruebas de seguridad de aplicaciones dinámicas. Estas son conocidas como pruebas de caja negra. Acá es necesario desplegar el sistema. ¿Por qué? Porque acá se evalúan las funcionalidades de la aplicación. Entonces, por ende es necesario desplegarla para poder interactuar con la página. Hay dos tipos de pruebas a la vez, que son con credenciales o sin credenciales. Cuando se trabaja sin credenciales, pues se testea, se prueban las funcionalidades antes de loguearse. ¿De acuerdo? Eso incluye a la misma funcionalidad del logueo. Ahora, si es que trabajamos con credenciales, pruebas con credenciales, pues se evalúan las funcionalidades antes de loguearse y también después de loguearse. ¿De acuerdo? El objetivo, pues, es encontrar vulnerabilidades y también vectores de ataque. Ahora, pasamos al cuarto punto, que son los pasos iniciales recomendados para el DAST. Que esta es donde, pues, brindamos consejos. El primer consejo que podemos dar es, pues, con respecto a estos dos documentos. El primero, que es el NDA, el contrato de no divulgación. Y el segundo, que es la ROE, las reglas del compromiso. Empecemos con el contrato de no divulgación. Acá se van a establecer las sanciones que se van a aplicar a aquellas personas que divulgan información. Entonces, la información que obtenemos mientras hacemos las pruebas de penetración, pues, son de carácter confidencial. Entonces, lo que podemos hacer para evitar que estos se divulguen de alguna manera, pues, es encriptándolo. Cuando ya se termina el trabajo, cuando ya terminamos de realizar nuestras pruebas de penetración y ya tenemos ya como resultado la documentación. Pues, sería bueno encriptar esos documentos y toda la información que hemos conseguido. ¿De acuerdo? Para así evitar que los usuarios u otras personas puedan acceder fácilmente a ella. Otro consejo que podríamos dar es el de eliminar. Pues, no dejamos rastro de ella en nuestra máquina. Simplemente dejaríamos el almacenamiento de la documentación y la demás información a manos del jefe de proyecto o simplemente al de la empresa. Y así nosotros nos evitamos, pues, problemas con ellas. El siguiente punto sería las reglas del compromiso. Es acá, pues, este documento está más dirigido a los pentesters. Sobre qué es lo que puede hacer y cuándo se puede hacer. Por ejemplo, cuando realicé mi primera prueba de penetración, me mencionaron que no podía realizar ataques automatizados. Podríamos causar una denegación de servicio. Tampoco podríamos utilizar algunas herramientas. Entonces, esas restricciones de qué es lo que se puede hacer y cuándo se puede hacer, pues, nos ayudarán a salvarnos de acciones que podemos cometer que dañen el servicio del cliente, de dañar la infraestructura del cliente. Entonces, esto es muy importante, preguntar sobre los alcances, qué es lo que se puede hacer, cuándo se puede hacer, estas dos preguntas importantes a nuestro jefe de proyecto para que nos diga esas acciones que podemos realizar. Entonces, pasamos al siguiente punto, que sería la obtención de información y escaneo. Bien, la EJPT menciona que, bueno, en algunos módulos, menciona que la diferencia entre un pentester amateur y un pentester profesional es que el pentester profesional gasta la mayor parte de su tiempo en obtener información del objetivo. Mientras que el pentester amateur se limita a buscar información básica y, pues, a partir de ello empieza a ejecutar herramientas. Entonces, esta parte del reconocimiento de la página es importante porque puede ayudarnos a entender cómo es que va la página, con qué objetivo se ha creado la página. Si es que es una página para realizar transacciones o si es que es una página para compra y venta de artículos, etc. Entonces, también no está de más el analizar las etiquetas que hay en la página. Me refiero a los botones, a los campos de texto, a qué parte de la aplicación web nos redirige un botón, qué es lo que hace un botón. Entonces, todas esas cosas nos permitirán tener más visión de ataque, ampliar el rango de ataque. El siguiente punto sería el reconocimiento de las tecnologías. Saber qué tipo de tecnologías están utilizándose en el servidor, en la aplicación web. Como, por ejemplo, si es que está utilizando un servidor Apache, si es que está utilizando PHP como lenguaje de programación y otras extensiones más. Entonces, saber qué tipo de tecnología está utilizando, aparte de las versiones, porque, como sabemos, las versiones antiguas de la mayoría de software, pues, han tenido vulnerabilidades, han tenido debilidades, deficiencias. Entonces, nosotros podemos aprovechar ello, si es que una aplicación web tiene un software, una tecnología que ya, pues, es antigua, no es la actual. Pues, podemos buscar información sobre esa versión de la tecnología y, pues, saber si es que tiene vulnerabilidades y por ahí también empezar. Bien, el siguiente punto es el escaneo de directorios. Pues, esta se realiza con la finalidad de poder encontrar algunos archivos de configuración o unos archivos donde se hicieron anotaciones para el equipo de desarrollo, etc. Entonces, nosotros podemos aprovechar esa divulgación de información que, pues, no tiene restricciones, no aplicaron restricciones para ella. Y, pues, también ampliar nuestro rango de ataque. Esa es la principal idea con esta parte de obtención de información. Llegamos a la parte de herramientas esenciales y básicas. Una de ellas es WordSuite. Esto es un proxy que intercepta los mensajes que se envían desde un navegador hacia una página web para poder realizar acciones con ella. Por ejemplo, el de dropearla y no enviarla al servidor o el de simplemente reenviarla tal y como está o realizar modificaciones u otro tipo de acciones con ayuda de extensiones. Ahora pasaremos a Kali para un ejemplo para mostrarle las funcionalidades que tiene esta herramienta. Bien, esta herramienta viene previamente instalada en Kali. En la versión Community. Pues, esta es un poco limitada, pero aún así es muy útil. La versión de paga, la versión profesional, pues, tiene más funcionalidades. Tiene más funcionalidades que se pueden aprovechar. Pero, como les dije, esta también es muy útil. Vamos a querer ingresar a una página y vemos que la interceptación está activada. Y, como verán, acá está el mensaje. Yo decido si es que lo reenvío, si es que lo dropeo o realizo otra acción. En este caso, vamos a reenviar el mensaje hacia el servidor para que nos muestre la respuesta. Y, como verán, acá está la respuesta del servidor. Todo se va registrando en esta parte del historial. Entonces, cada vez que yo haga clic y haga solicitudes, pues, voy a decidir si lo reenvío o realizo otra acción. En este caso, pues, voy a elegir reenviar y voy a desactivar esta opción de interceptación para que todo fluya. Pero, de igual manera, se va a registrar en este historial. Ahora, hay extensiones. ¿De acuerdo? Hay extensiones que podemos aprovechar. Pero, primero, vamos a analizar los mensajes. Lo bueno de esta herramienta es que, pues, nos muestra en varios formatos, ¿no? En varios formatos en encabezado. Y, pues, la idea es la de buscar información en estos mensajes de respuesta del servidor. ¿De acuerdo? Como, por ejemplo, este servidor está mal configurado y, pues, nos muestra acá las tecnologías que utiliza. Una patch, su versión, el sistema operativo, el lenguaje de programación que utiliza, etc. Hay veces en las que hay comentarios en el cuerpo del mensaje en los cuales, pues, estaba destinado para el equipo desarrollador. Entonces, nosotros podemos aprovechar eso y, pues, ampliar nuestro rango de ataque. ¿De acuerdo? Y, pues, pasamos a la parte de la extensión. Entonces, como verán, acá voy a enviar este formulario. Y acá está el método post. Como verán, acá están las credenciales que acabo de ingresar. Y acá está la respuesta del servidor. Y voy a realizar la siguiente acción de enviarla a esta sección de repito. La cual me permite modificar el mensaje a partir de una, claro. Tome este mensaje base y, pues, la pasé a esta extensión y yo puedo modificarla. ¿De acuerdo? Esto crea un nuevo mensaje. Enviamos y acá está la respuesta del servidor. Entonces, esto abre un montón de posibilidades. Hay muchas formas de poder aprovechar esta herramienta. Una de ellas, por ejemplo, es la de realizar pruebas automatizadas, ataques de fuerza bruta. Por ejemplo, ahora este mensaje vamos a reenviarlo a la extensión de intruder. Para poder realizar un ataque de fuerza bruta. Elegimos el tipo de ataque. Y, pues, acá la herramienta automáticamente detecta los campos que pueden ser, pueden permutarse, pueden variar. En este caso, el de login y el de password. Y los encierra en estos signos. Entonces, nosotros podemos borrar esto. Y, pues, agregar diccionarios en esta parte. Podemos agregar cualquier diccionario. Para que empiece a permutar, empiece a testear con cada una de ellas. Podemos agregar un diccionario de usuarios. Podemos agregar un diccionario de contraseñas. Y así poder iniciar el ataque. Entonces, estas son unas de las funcionalidades que puede realizar esta herramienta. Ahora hay más, claro, en la parte de store. La parte de extensión y store. Acá vemos muchas más extensiones. Algunas son libres. Algunas necesitan tener la versión profesional. Como estas de acá, que tienen esos detalles. Pero las demás, pues, son también útiles. Simplemente es cuestión de buscar. Simplemente es cuestión de husmear en el rating la popularidad que tiene. En la descripción. Y si es que nos sirve. Entonces, lo bueno de esto es que estas extensiones, pues, son confiables. Porque la misma store nos las muestra, nos la proporciona. Entonces, nosotros podemos aprovechar esta herramienta. Hay diversas maneras de utilizarla. Y, pues, la idea es obtener información. Husmear en los mensajes. Ampliar nuestro rango de ataque. Hay herramientas que nos permiten saber qué tipo de tecnología está utilizada en una aplicación. Una de ellas es una extensión de navegador llamada WAPA Laser. La segunda es WIFT, que es una herramienta de cambio. Empezaremos primero con la extensión. Es fácil de utilizar. Simplemente la descargamos del store del navegador que nos encontremos. En este caso, Firefox. Una vez instalada, pues, podemos acceder a la extensión. Y ahora procedemos a ingresar a la página que queremos analizar. Esperamos un momento. Y, pues, ya nos muestra los resultados. Ingresamos y acá están. Nos muestra, por ejemplo, los lenguajes de programación. El tipo de servidor que está utilizando. Hasta la versión. Y, pues, acá, en este caso, nos muestra hasta el sistema operativo. Y no hay más con nuestra extensión. Es sencilla de utilizar. Simplemente la instalamos. Vamos a la página. Cliqueamos en la extensión. Y, pola, nos muestran los resultados. Ahora pasamos a la siguiente herramienta llamada WIG. Esta herramienta podemos descargarla de GitHub. ¿De acuerdo? Acá está la página. Copiamos el enlace. Copiamos el enlace. Y, pues, la vamos a descargar con Git Cloud. Y, pues, presionamos Enter. En este caso, yo ya la tengo. Así que no va a ser necesario instalarla. Y, pues, vamos a utilizar Python 3 para poder utilizarla. Señalamos el objetivo. Y esperamos un momento mientras va analizando la página. Como verán, acá está el resultado. Esta herramienta nos muestra en un formato de terminal. Y, pues, nos muestra algo similar a la extensión WAPA Laser. Simplemente que es un formato más simple. Acá vemos el sistema operativo, el lenguaje de programación, el servidor, el tipo de servidor que está utilizando, su versión, etc. Entonces, estas dos herramientas se pueden complementar. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, WAPA Laser no te muestra, en este caso, la versión del sistema operativo. En cambio, WIG sí te lo muestra. Ubuntu 10.04. Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar a obtener más información de nuestro objetivo. Hay herramientas que nos permiten hacer un escaneo de directores de forma automatizada, utilizando diccionarios, como, por ejemplo, DIR y DIR BUSTED. Estas herramientas ya vienen previamente instaladas en Kali. Solo basta con insertar este comando para DIR. Y, pues, apuntamos nuestro objetivo. En este caso, sería 1 de 2. Y, pues, procede a realizar el escaneo. Esperamos un momento. Una vez que haya terminado, pues, acá nos mostrará los directorios y los archivos que he encontrado. Hay que tener en cuenta el código que nos devuelve. Los códigos 200 son a los que podemos acceder. Hay algunos códigos, las cuales ha detectado que sí existe el directorio, pero que no tenemos acceso a ellas, porque están restringidas. Entonces, la idea es encontrar directorios, archivos, las cuales nosotros podamos acceder. Por ejemplo, voy a acceder a una que se encontró, que se llama esta. Y, como verán, este es el login del administrador. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, nosotros podemos utilizar el escaneo de directorios para ingresar a partes del sistema, las cuales personas o usuarios normales no pueden. Ahora, utilizaremos DIR Buster, la versión de DIR, pero con interfaz gráfica. Acá, a simple vista, se ven las opciones que nosotros podemos utilizar. La velocidad de consultas, del escaneo, perdón. Podemos insertar el objetivo. Habilitar ciertas opciones. Ingresar un nuevo diccionario. En este caso, vamos a la carpeta del mismo DIR Buster, porque esta cuenta con sus propios diccionarios. Y, pues, el tiempo del escaneo va a variar en la cantidad de palabras que hay en el diccionario. En este caso, hay más de 36.000. Entonces, iniciamos y esperamos un momento para obtener resultados. Entonces, como vemos acá, están obteniendo directorios, también se pueden obtener archivos, las extensiones, PHP, extensiones BANK, TXT, etc. Tenemos que tener en cuenta el código de respuesta. Acá hay solicitudes que el servidor no ha podido procesar. Hay directorios, las cuales están restringidas el acceso. Y, pues, vamos a ingresar a una que sí podemos. En este caso, el de 200, el de icons. Abrimos el directorio que acabamos de detectar. Y, pues, vamos a ver que acá se encuentran archivos. La idea es buscar información de cualquier tipo de información que nos sea útil. Puede que acá haya un archivo TXT o un archivo BANK o un PULT, en la cual está información sensible dirigida para el desarrollador, o contraseñas, credenciales, etc. La idea es husmear en estos directorios. De esta manera, podemos utilizar esas dos herramientas para obtener acceso hacia ciertas partes de la aplicación que no han sido restringidas. En esta parte tenemos dos herramientas que nos permitirán la enumeración de subdominios. La primera es sublister y la segunda es amast. Empezaremos primero con sublister. Entonces, para instalar sublister, necesitamos este comando, porque no viene previamente instalado en Kali. Lo instalamos y, pues, procedemos a utilizar sublister. De acuerdo. Vamos a ver las banderas que tiene. Estas son las opciones que podemos agregar a la enumeración. En este caso, vamos a apuntar a wikipedia.org para enumerar sus subdominios y vamos a almacenar todos los resultados en un TXT. Esta herramienta va a buscar en motores de búsqueda como Google, Yahoo, Baidu, Ask y también se va a ayudar de otras herramientas como DNS Dumpster, de páginas como Virus Total. Y, pues, nos va a mostrar los siguientes resultados. Como vemos, acá están los resultados, los subdominios que encontró. Entonces, de esta manera podemos nosotros ampliar nuestros objetivos, nuestros targets. Como vemos, no hay más detalles. Simplemente nos lanza los subdominios y, pues, nosotros podemos almacenarlos. Podemos guardarlos en documento. Ahora pasamos a la herramienta de amast. Para poder instalarlo, utilizamos este comando amast. ¿De acuerdo? Para los que no tienen, aunque ya viene previamente instalado en Kali. Así que, ahora utilizaremos este comando y vamos a ver que amast tiene subcomandos. En este caso, utilizaremos el segundo para la enumeración. En un. Y, pues, vamos a ver que esta a la vez tiene muchas más banderas dentro. Muchas más opciones. ¿De acuerdo? Eh, tiene más opciones que subblister, pues, está claramente. Entonces, vamos a utilizar algunas. Como, por ejemplo, amast. En un. Vamos a utilizar activate. Menos D para apuntar el dominio. Eh, también vamos a decirle que nos muestre de dónde ha sacado ese subdominio. Y también la dirección IPv4 e IPv6 de los subdominios que he encontrado. Presionamos Enter y esperamos un momento hasta que cargue. Ah, esta, este, esta bandera activate sirve para que amast, pues, usme dentro de los certificados SSL, como lo hace sublister. Entonces, acá se muestran los resultados de amast. Eh, como nos damos cuenta, eh, los subdominios que ha encontrado, están, pues, el, el origen de dónde las ha sacado. Y también, este, el, la dirección IP, sea en IPv4 o IPv6. Entonces, la diferencia entre amast y sublister es esa. Amast es un poco más compleja y a la vez completa. Eh, pues, nos puede detallar más los resultados que, que nos muestra. Y, pues, nosotros podemos agregar un montón más de opciones. Un montón, eh, podemos activar más flag, más banderas. Para que los resultados sean más, eh, más específicos y más detallados. Ahora hablaremos sobre vulnerabilidades comunes. Empezaremos primero con cross-site scripting. Que hay tres tipos. El reflejado, el almacenado y el loop. En este caso vamos a trabajar con el almacenado. Nos ayudaremos de BWAP, que es una plataforma que nos, eh, permite realizar laboratorios para familiarizarnos con las vulnerabilidades y tipos de ataque. Vamos a seleccionar el cross-site scripting, almacenado. Y ponemos en hub. Bien, ingresaremos el primer comentario. Hola uno. Es un blog, recuerden. El servidor almacena los comentarios que yo ingreso. Y cuando otro usuario ingrese a esta parte, pues, le va a mostrar los comentarios que se almacenaron. Ingresamos un tercer comentario. Y, pues, sí sirve esta parte. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría si yo ingreso un comentario. Como, eh, esta etiqueta HTML como si fuera un comentario. Lo que pasa es que el navegador, pues, el comentario que le devuelve el, el servidor, el cuarto comentario, pues, no lo va a interpretar como si fuera un comentario normal. Sino que lo va a interpretar como si fuera el código HTML. Porque lo que ingresé fue esto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ingresar un, por ejemplo, un de dos. De nivel dos. Y, pues, sí. El quinto comentario lo interpreta como si fuera una etiqueta HTML. Entonces, ya comprobamos que, pues, es vulnerable a XSS. Y vamos a probar con un script ahora. Vamos a ejecutar un script. Y, pues, este, este comentario se va a almacenar en el servidor. Y cuando un usuario ingrese, pues, la labor del servidor es devolver de todos los comentarios que se han almacenado. De tal manera que, cuando el servidor le devuelva, el navegador, pues, no lo va a interpretar como si fuera un comentario normal. Sino como si fuera un script. Por eso es que aparece este cuadro. Es una alerta que me muestra XSS. Entonces, como verán, acá no se muestra el comentario. Porque es un script. Entonces, vamos a eliminarlo para que no me esté apareciendo acá roto. Entonces, vamos a probar mostrando con un script una cookie. La cookie de mi usuario. Ejecutamos. Y, pues, sí. En esta alerta me muestra la cookie. ¿Cierto? Entonces, lo que quiere un delincuente es, pues, robarte esa cookie. ¿De acuerdo? Una forma de robar información es robándote la cookie. ¿De acuerdo? Bien, lo que hace este script es enviar la cookie de un usuario que ingrese a esta parte de la página y, pues, reenviarlo hacia un servidor. En este caso, lo voy a hacer, lo voy a enviar hacia mi servidor. Bien. Entonces, cada vez que un usuario ingrese a esta parte de la página, se va a ejecutar el script y, pues, enviará sus cookies a mi servidor. Vamos a comprobarlo. Y, pues, sí. Acá está la cookie. Como vemos. Esta es la cookie. Vamos a copiarla. Utilizaremos el burpsuite para poder decodificar, porque está ahora en un formato de url. Lo detecta automáticamente. Y, pues, lo decodifica. Y acá está la cookie. Entonces, de esta manera, los atacantes pueden aprovechar esta vulnerabilidad de XSS y, pues, robar información de los usuarios que ingresen a cierta parte de la página. Bien. Llegamos a SQL Injection. Hay tres tipos de ataque. El primero es por error. El segundo es por union. Y el tercero es blind, o más conocido como SQL Injection a ciegas. Nos vamos a ayudar de dos laboratorios. Uno de BWAP y otro este, que, pues, es más didáctico. En acá, pues, es un laboratorio para búsqueda de películas. Es un campo para buscar películas. Por ejemplo, si ingreso a Iron Man, me va a votar y me va a responder el servidor web, en conjunto con la base de datos que sí existe en la película. Por eso es que me la muestra. Si ingresamos otra película, por ejemplo, Hulk, pues, no la va a mostrar porque existe la película. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo inserto una que no existe, obviamente? Por ejemplo, el pollo. Así. Entonces, me mostrará que la película no fue encontrada. Si inserto otro, por ejemplo, el youtuber, pues, la película no existe, me respondo. Entonces, hay una forma de descubrir que un campo es vulnerable a SQL Injection insertando, pues, esta simple comilla. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a explicar más adelante, el por qué funciona. Bueno, si inserto, pues, ahora no me sale lo que debería, que es la película no fue encontrada, sino acá directamente el servidor, perdón, la base de datos me responde. ¿Por qué? Porque me dice que hay un error en la sintaxis, en la sentencia que envíe. Entonces, de esta manera nosotros podemos deducir que este campo es vulnerable a SQL Injection. Entonces, con este laboratorio vamos a terminar de entender cómo es que funciona SQL Injection. Vamos a también entender por qué esta comilla es la que ocurre, la que produce, perdón, un error de sintaxis y la que nos puede indicar que una página es vulnerable a SQL Injection. En primer lugar, vamos a insertar estas dos variables, estas dos entradas, perdón. Y, pues, en principio tendríamos que construir la sentencia, la posible sentencia que se envía a la base de datos. Pero como este laboratorio es bien didáctico, acá nos va a mostrar la consulta que se envía, ¿de acuerdo? Entonces, yo ingresé el valor de Q y acá también ingresé el valor de Q. Como vemos, automáticamente se agrega una comilla de inicio y una comilla de cierre a lo que yo ingresé. Lo mismo acá, comilla de inicio y comilla de cierre y acá está lo que ingresé. Todo lo que está dentro de estas comillas, entre dos comillas, pues, se convierte en un valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo ingreso esta comilla? Vamos a ver. Entonces, tenemos comilla de inicio, el valor que ingresé y, pues, esta de acá sería la comilla de cierre. Como vemos, comilla de inicio, comilla de cierre y el valor. Entonces, la comilla que por defecto se agrega se convertiría en una comilla de inicio y la siguiente comilla en una comilla de cierre. Entonces, todo lo que esté dentro de esas dos comillas sería un valor. Es por eso que se produce un error, además, que el valor que insertamos acá, pues, está en el aire en toda la consulta, en toda la estructura de la consulta. Este valor está en el aire. Además, que tenemos acá una comilla que se agrega por defecto en esto. Supuestamente es la comilla de cierre, pero acá sería una comilla de inicio. Entonces, faltaría su comilla de cierre. Es por eso que se produce un error de sintaxis y la base de datos nos avisa que hay un tipo de error en la sentencia que enviamos. Entonces, esto de acá nos permite, permite al atacante, pues, agregar otras consultas. ¿Por qué? Mira, yo acá digo, ¿sabes qué? Acá va a terminar mi consulta, de acuerdo con este punto y coma. Además, voy a agregar esta sintaxis que indica que después de todo lo que esté después de esto, se convierta en un comentario. Esta es la sintaxis de comentario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Como vemos, yo ingresé esto. El valor, supuestamente esta es la comilla de cierre. El punto y coma y la sintaxis de comentario. Entonces, todo lo que esté después se va a comentar. Incluso la comilla que por defecto introduce este campo. Entonces, los atacantes pueden aprovechar esto e ingresar acá una consulta nueva. Pueden agregar esto, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, esta sentencia la reconoce como una consulta válida. Entonces, los atacantes acá pueden no ingresar esto, sino pueden ingresar otras consultas. Pueden preguntar la versión del gestor de base de datos, el nombre del gestor de base de datos. Pueden preguntar sobre la contraseña de algún usuario específico, etc. Todo es cuestión de saber la sintaxis. La sintaxis de vida. Entonces, para un ejemplo, voy acá a pedirle con este comando. Voy a decirle que, ¿sabes qué? Muéstrame las contraseñas en un solo grupo. Muéstrame todas las contraseñas de la usuaria. ¿De acuerdo? Vamos a insertar. Podemos Q. Y pues, en este laboratorio, las consultas extra se van a reflejar en esta parte. Entonces, como yo le pregunté sobre las contraseñas, acá me agrega las contraseñas. Este es el resultado de la consulta que ingresamos, la consulta extra. Entonces, de esta manera, obtuve las contraseñas. Y de esta manera, también pueden los atacantes aprovechar esta vulnerabilidad. Entonces, ahora vamos a hablar sobre clipjacking o también conocido como CJ. La idea de este tipo de ataque es la de montar una página web maliciosa o un servidor malicioso donde vamos a renderizar una página original. Es decir, traeremos a la página original a mi página maliciosa. ¿De acuerdo? Yo puedo interactuar con la página original, pues no habría ningún problema si le doy si inserto credenciales, doy clic en este botón, doy clic en este ancla. Esta va a actuar de manera normal. Entonces, como está renderizado en un cuadro pequeño, lo que se hace es que ocupe toda la ventana de mi página. De esta manera. Entonces, la página original y mi página maliciosa, pues son iguales. ¿De acuerdo? De acuerdo, porque he renderizado en este cuadro que ocupa toda la ventana de mi página maliciosa a la página original. Entonces, como esta es mi página, como este es mi servidor, entonces yo puedo insertar cualquier etiqueta HTML que yo desee. Y entonces voy a aprovechar que la página original tiene un formulario login. Entonces, ingresaremos campos de texto encima de estos campos de texto originales. De tal manera que los usuarios confundan mis campos con los campos originales e inserten sus credenciales en estos campos y den clic al botón que también he agregado. Entonces, estas credenciales ingresadas las va a enviar a mi página maliciosa. Clickeando este botón. Entonces, esa es la idea principal del clickjacking. Renderizar una página y encima de esta página ingresar etiquetas HTML para poder robar datos. Vamos a hacer un ejemplo. Empezaremos desplegando el servidor Apache. De acuerdo. Como ahora está desplegado en un ambiente local, pues lo vamos a desplegar. Perdón, vamos a hacer con esta herramienta que puedan las personas de internet acceder a mi servidor local. Esta herramienta me brinda un enlace, la cual si yo ingreso, pues me mostrará mi servidor local. Ahora, esta herramienta llamada SensePostJack está desplegada sobre mi servidor. De acuerdo. Por eso es que me muestra esto cuando ingreso a mi servidor local. Bien. Entonces, vamos a configurar los botones y los campos de texto. De acuerdo. Para que lo que se ingrese lo envíe a mi servidor maliciosa. Bien. Acá tenemos. Entonces, vamos a copiar este enlace. La cual, como verán, acá tengo que poner la página donde voy a enviar los datos. Ya está. Entonces, lo que hace es, cuando hago clic en el botón Logging que van a ver más adelante, pues los dos campos en los cuales yo he insertado credenciales, los va a enviar a mi servidor malicioso. Y después lo va a redirigir a la página que estamos renderizando. O sea, la página original los va a redirigir. Y, pues, les va a mostrar como que se hubieran ingresado datos incorrectos. Para despistar al usuario. Entonces, una vez configurado, vamos a la parte de SensePostJack. Que esta es una herramienta que me permite saber si es que una página es vulnerable o no a ClickJackie, a CJ. Vamos a probar con Facebook, por ejemplo. Y, pues, me sale un error. Porque Facebook no me permite renderizar su página. Tiene la configuración debida. Claro está. Entonces, vamos a probar con una página que sí es vulnerable. Que es esta de Google. Y, pues, no habrá ningún problema si es que lo utilizamos. Porque es una página libre de pruebas. Y no habrá problemas. Como verán, lo ha renderizado. No de esta manera. No lo ha renderizado de forma pequeña. Sino ya esta herramienta de SensePostJack, pues, la renderiza en la pantalla completa. ¿De acuerdo? Ahora, la página original, esta, está renderizado sobre mi servidor. ¿De acuerdo? SensePostJack también tiene una parte de edición. En la cual nos da estos campos. Que nosotros hemos configurado hace un momento. Para que cuando le den clic en este login. Pues, los datos que ingresamos en estos campos de texto. Que estamos poniendo sobre los campos de texto originales. Pues, los envíe a mi servidor. Salimos del modo edición. Porque ya pusimos donde deben de estar estos campos. Y bien. Ahora. Este enlace. Podemos pasarlo a las personas que trabajan con esta página. O sea, para que piensen que es la verdadera. Y pues, ingresa sus credenciales. Entonces, este URL lo podemos pasar. Y como verán. Acá tenemos el campo de texto que acabamos de editar. Y este es el campo original. Este es el campo de texto malicioso. Obviamente, podemos editar esto. ¿De acuerdo? En esta parte. En la misma página. En los mismos datos de mi servidor. Puedo editarlo. Para que coincidan con el campo de texto original. Y así, pues. Que el ataque no se vea tan obvio. Bien. Entonces, vamos a ingresar credenciales. Recordemos que estamos en internet. Estamos desde internet. Conectándonos a mi servidor. Malicioso. Vamos a ingresar credenciales. Hola. Contra. Hola. Y pues, acá está el botón de loggearse. Doy clic en este botón. Y pues, las credenciales. Se los va a enviar a mi servidor. Y pues, me va a redirigir a la página original. Como les dije. Que pues, le va a hacer pensar que ingresó credenciales inválidas. Y pues, el normal va a ingresar otra vez sus datos. Y como está en la página original. Pues, va a seguir su curso. ¿Cierto? Entonces. Como ya recibimos los datos. Vamos a chequearlos en este archivo. Y pues, está acá. Como vemos. Acá están las credenciales. Credencial. Hola. Hola. Y contra. Hola. Entonces, de esta manera. Los atacantes pueden aprovechar esta vulnerabilidad. Para renderizar páginas que están mal configuradas. Y pues, encima de ellas. Poner campos de texto. Que ellos ya previamente configuraron. Y así puede robar los datos de los clientes que utilizan esa página. Bien. Llegamos a la parte de consejos sobre la documentación. Esta parte es importante para el cliente. Porque. Acá se detallan la solución. De las deficiencias de seguridad. Están presentes en los sistemas del cliente. Podemos detallar las técnicas que hemos utilizado. Las vulnerabilidades que hemos encontrado. Los exploits. Los riesgos. Y las recomendaciones. La parte de riesgos y el impacto que representan las vulnerabilidades. Pues, las resumimos con puntuaciones. Eso lo vamos a ver en este cuadro. Donde se resume todo lo que acabo de mencionar. Acá se detallan las vulnerabilidades. Y pues, las partes más importantes serían. Esta de puntuación básica. La evidencia. Y la recomendación. Bien. En la puntuación básica. Pues, esta explica el nivel de criticidad de la vulnerabilidad del ataque. Acá vemos el rango. Donde, pues, según la puntuación. Pues, indica la criticidad. Por ejemplo, acá tenemos 8.3. Entonces, esa vulnerabilidad. Pues, presenta un nivel alto. Un nivel de criticidad alta. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos sacar esas puntuaciones? A través de esta herramienta llamada CVSS Calculator. Que está disponible en internet. Nos mostrará este cuadro. Donde nosotros seleccionaremos las características de la vulnerabilidad. Por ejemplo, yo seleccioné las que creía correctas. Las que, pues, detallan a la vulnerabilidad en sí. Acá en vector de ataque puse. Que es un vector de ataque por medio de red. La complejidad del ataque es alta. Los privilegios requeridos. Pues, no requiere privilegios. Interacción del usuario. Si es requerido. El alcance, pues, sí. La confidencialidad es violada. Si es violada. Si es comprometida. La confidencialidad está comprometida. La integridad, si está comprometida. Y, pues, si es que esta vulnerabilidad presenta algún riesgo en la disponibilidad del sistema. Entonces, según lo que nosotros hayamos seleccionado. Pues, nos votará este resultado. Una puntuación. Y acá mismo nos indica el nivel de criticidad. En este caso, es alto. Ahora, ¿qué es este string? ¿Qué es este resultado? Muy aparte de esta puntuación. Este resultado indica lo que hemos seleccionado. Están con las siglas que ven en la parte derecha de cada concepto. Por ejemplo, vector de ataque. AV, lo que seleccionamos es red. Entonces, el vector de ataque de esta vulnerabilidad es la red. La complejidad del ataque es alto. ¿Requiere privilegios? No requiere privilegios. Entonces, está de forma resumida lo que nosotros seleccionamos. Esos resultados podemos insertarlas acá en la tabla. Como verán. Y, pues, también tenemos que insertar o tenemos que colorear este segmento según el nivel de criticidad. En este caso, alto. En color rojo. Pasamos al siguiente punto que es la descripción de la vulnerabilidad. Acá podemos detallar en qué consiste la vulnerabilidad. Qué es lo que afecta en general en todos los sistemas en los que está presente. Podemos describir cómo es que los afecta. Pasamos a la parte de evidencias. Acá, pues, normalmente ponemos imágenes. Donde, con ayuda del título y con ayuda también de una parte seleccionada, podemos explicar en qué consiste. La idea no es insertar texto, sino que por medio de las imágenes y con ayuda de los títulos entendamos qué es lo que nos quiere decir. Acá detallamos cómo es que hallamos la vulnerabilidad por medio de imágenes. Y también nos podemos ayudar con herramientas que nos permiten hacer esta edición de la imagen. Si es que tuviéramos un sistema operativo base Windows, utilizaríamos la herramienta LinkShot. Si es que utilizáramos un sistema operativo base, si es una distribución de Linux, utilizaríamos la herramienta FlameShot. Es lo mismo, pero para diferentes sistemas operativos. Entonces, con ayuda de esas herramientas, nosotros podemos seleccionar, podemos agregar un número para indicar qué es lo primero que se tiene que seguir, cuál es el segundo paso. Pues, también podemos agregar texto, podemos detallar algunas cosas extra, etc. En la parte de recomendaciones, pues, es donde tenemos que explayarnos lo más concretos posibles y ser bien específicos. Porque escuché por ahí que los clientes de frente se van a la parte de recomendaciones. Porque eso es lo que les interesa. Eso es lo que les importa a ellos. Solucionar esas deficiencias de seguridad presentes en su sistema. Entonces, es pertinente acá ser bien concretos y bien específicos. Ser bien claros. Utilizar un lenguaje no tanto técnico ni tampoco coloquial, sino un lenguaje intermedio en el cual se puede entender claramente todo. Entonces, después de haber explicado estas recomendaciones en cuanto a la documentación, recomendaciones en cuanto a los documentos que se necesitan para poder desenvolvernos como pentester en un trabajo sin cometer errores, también haber explicado las herramientas básicas que se utilizan y que hay otras herramientas, claro, pero estas herramientas básicas son las que les puedo aconsejar. Después de toda esta charla, espero que les haya servido. Gracias por la oportunidad y por la experiencia y muchas gracias. Gracias. Gracias.